y ahí estoy muy buena miren voy a tratar de hacer vídeo desde aquí afuera por los muchachos de televisión allá adentro no quise hacer vídeos desde el clóset mi clóset nuevo es como muy oscuro pues yo creo que como tiene la ropa arriba y la ropa abajo es como oscuro miro y ando muy digna bueno entre paréntesis porque miren el pelo ya lo tengo como un asterisco porque como estoy grabando desde afuera la humedad entonces se me pone el pelo así ve flechúo puntocom verga coco cárte la jeta que uno está tratando así un vídeo no jodas pero vas a seguir miren vas a seguir miren yo le voy a decir una cosa que saben que yo amo los perros yo de cada rato le pido correr para los palos para los perritos y eso pero le voy a contar que saben que luego la se muere cállate la jeta jesucristo uno no puede asumir en esta casa uno quiere empezar el día contenta porque tengo el día libre hoy no fui a trabajar bueno en la oficina también tengo que sentar contesta correo de lo del crédito y asesor a gente y mañana voy a hacer un zoom a las doce y media del mediodía y ahorita por la historia les salgo y les tiro el zoom el número que tienen que meterse para toda la gente que se ha registrado conmigo toda la gente que se quiere registrar conmigo toda la gente quiere ser cliente toda la gente que quiere ser agente para darles toda la información a profundidad pero eso no el tema de hoy el tema de hoy son los perros los perros yo voy a hablar hoy como jamás he hablado de los perros que saben que yo soy amante de los animales yo los amo y los adoro señor jesucristo pero en qué momento a mí medio para llenarme de perro en qué momento a mí me dio por adoptar a todos los perros desvalidos de todos lados miren yo llegué a tener siete perros después se muere samsung después cinco porque tenía siete con sony entonces yo logré salir de sony porque estaba haciendo fostering y ya me estaba enamorando el perro y dije no yo tengo que salir de este perro pero este perro se mea cada tres pasos el meaba yo decía imagínate este mea maximiliano mea y winton mea dije no imagínate tú serás este star wars pero de meao estar meao porque ellos compiten donde mea uno mea el otro para marcar arriba del otro y donde mea el otro mea el otro total que sea o sea estar meao arrecho este bueno se están matando ya está me siento todo el día está la parte de chelita que ustedes no ven yo lo saco a mirar al patio y eso es lo que quiero ir miren tener muchos animales es mucha responsabilidad por eso la gente que vaya a adoptar animales tenga presente que eso es un muchacho eso es un muchacho que jamás va a madurar eso es un muchacho que jamás va a crecer eso es una responsabilidad suya eso es un alma en cuatro patas que va a depender de usted para toda la vida eso quiere decir que cuando usted se levanta a las seis de la mañana con los ojos en la gaña o loca por beberse un café no no puede porque el perro quiere comer primero y si usted lo echa a comer perro el perro no le va a dejar que usted se beba el café entonces usted tiene que hacerle el café al maldito perro el café no echarla con el maldito perro eso quiere decir que todos los días de su vida usted va a dar lampazo porque usted tiene macho los machos mea levantar la pata ya hacen desastre eso así o sea así me costó un mes que los amargullidos perros hicieran pipí donde yo quería que ellos hicieran pipí en esta casa a saber que hizo el amargullido del guito se meo al lado del pañal al lado al lado o sea al lado al lado así por ejemplo este es el rectángulo donde yo le pongo los pañales yo le puse los pañales aquí el vino y se meo aquí al lado del pañal para demostrarme que él sabe dónde está el pañal él sabe donde yo quiero que él mea pero el hijo de puta amargullido perro porque es hombre porque es varón porque este hombre no es gente en ninguna raza ni que ni que sea perro es gente verga mira mira este mío al lado y no hay que serían tres góticas para marcar no la mamá ramiada la mamá de la mamá de las mías entonces para colmo de mala y remate yo te está en que el unido para supermercado yo no tengo toallín no no te cargo toallín aquí no hay toallín no hay servilletas entonces yo como una cabrona con el buen rollo de papel que le recogí en dormía o porque hay que recoger miedo para echar el spray de cloro verdad y después la parcial o lavar en la paso volverá a pasear volver a la de la pasta y volverán bastante bueno va a retregar el miento el piso hay jesucristo mire entonces es a donde yo quiero llegar mire yo me llené de animales porque yo soy un alma de verdad con los animales caritativa me encantan los animales de hecho se muere lola y una vecina me vino a traer un chihuahua que vergación jesucristo una chica un chihuahua blanco y marrón miren yo no les publicar la belleza de ese animal un animal que yo decía es el animal de mi sueño hermoso hermoso amoroso bello cuatro meses la verguita es una pepita de perro y yo miro a vivir a lo que tú quieras porque vil si yo digo que porque yo quiero tener 15 perros dice mamá los 15 perros ya porque vivir es peor que yo y yo le voy a la señora este me dice que no le he conseguido lugar le digo dame una semana si de aquí el sábado no le consigues hogar yo me lo llevo hoy es sábado no he ido para que la señora le estoy orando el señor que por favor haya conseguido hogar para el animal porque me da dolor porque señores yo estoy mamada estos margullos perros anoche estuvo lloviendo toda la noche entonces con los truenos ellos se asustan y eso era una lloradera que cargaban esos perros y un agite y el trueno de la madre winton es bruto winton es bruto bruto no se calla coco luz es vaga entonces coco lula de la costa de las piernas tuyas o costa de la cama y ladra para afuera la lily está loca loca lily le faltan tres tornillos no uno tres a coño yo creo que ya tiene no usted usted está en esta gente que como hiper activa este como yo he tenido una revelación será que mi perra es como yo bueno lily es bella ella es muy bella ella es muy activa ella tiene mucha energía salí de aquí que está esto mojado muy no no y bueno y maximiliano que es el rey de la casa que también un personaje lo que les crece es que tú no me dicen una responsabilidad muy arrecha señores yo limpio todos los días yo he hecho comida los perros todos los días hay esos perros están los que bañan pues yo los baño ellos de uno de un mes de mes y medio pero son de pelo corto y bueno entonces hay que bañarlo todos los meses pues se pone piche bueno eso hay que cortarle uñas o perro y si usted no aprende a contar a las unas comisiones son 15 pesos poca por poca pero yo me compré la verguita las uñas yo le corto las uñas yo mejor porque 15 15 pesos porque a perro imagínense cuando tenía seis perros ahora 120 dólares me lo tienen que mamar yo si me agarra que una vieja moto me compré mi verguita y le corta señalos pero pero es un gasto una responsabilidad es una es una cuestión emocional este es difícil es difícil una reposición la mirada recha entonces bueno el que quiera tener perro piénselo porque tener perro no es nada más que bonito es que caga mea vomita se enferma destruye come zapatos se destruye juguete se monta en la cama botan pelo tienen tienen muchas cosas esto como un muchacho de dos años que nunca madura entonces usted antes de ir a adoptar un perro antes de regalarle un perro a un muchacho entienda las implicaciones de lo que es tener un animal para que ese animal tenga una buena vida y usted también yo no me arrepiento lo que sí quisiera es no tener más a mí o sea tengo cuatro y me voy a quedar con cuatro cuando falte otro tendré tres y tendré dos y ya de ahí para adelante solamente tendré dos porque de verdad es mucho trabajo tengo muy cansada pero por favor adopten pero adopten con conciencia mirense en el espejo de chelita que está llena está lo margullido pero ahora lo quiero mostrar no está lo margullido bueno me retiro muy lentamente los vemos y